En la mitología griega, las ninfas son a menudo descritas como seres divinos asociados con la naturaleza, específicamente con árboles, ríos, montañas y otras características naturales. Leuce fue una Oceani de hija de Océano y Tetis. Fue convertida en un árbol de álamo por Hades para no matarla, tal como Perséfone quería que hiciera. Hades la convirtió en un árbol que fuera alto, pálido y tan hermoso como ella, el álamo. Su nombre literalmente significa álamo blanco o blanca. Leuce es descrita como una Oceani de muy hermosa, alta y pálida. Aunque no hay descripciones detalladas del comportamiento específico de Leuce, podemos inferir ciertas características basadas en su asociación con los álamos blancos y su relación con Hades. Como una ninfa de los álamos blancos, Leuce podría haber sido vista como una figura serena y tranquila, reflejando las cualidades de su entorno natural. Es posible que haya sido considerada como una presencia calmante y protectora en los bosques de álamos blancos. Era tan hermosa que aparentemente le causó una gran impresión a Hades cuando la vio, y éste se enamoró de ella. Un día Hades estaba visitando a su tío Océano en el fondo del océano, y mientras estaba por allí conoció a una de sus hijas, la hermosa Oceani de Leuce. Cuando terminó la visita, Hades la secuestró y la llevó con él al inframundo. Tan pronto como Perséfone se enteró del souvenir que su esposo había traído a casa, ésta ordenó que Leuce se tenía que ir, pero no de vuelta al océano, sino que tenía que morir por tratar de robarle su esposo. Hades asintió y rápidamente corrió hacia los campos asfódelos, donde Leuce estaba esperándolo. Cuando Hades le comunicó que lo suyo no iba a funcionar porque su esposa lo desaprobaba, Leuce le dijo que entonces la llevara a casa. Pero Hades contestó que no podía hacerlo debido a que Perséfone la quería muerta. Así que en vez de matarla, Hades ideó convertirla en un árbol para que viviera por siempre, y de esa manera siempre la recordaría. A pesar de la oposición de Leuce, Hades la convirtió en el primer árbol de álamo. El álamo se multiplicó de manera rápida, hasta que los campos de asfódelos estuvieron repletos de ellos. El álamo también se convertiría en uno de los árboles sagrados de Hades, y tienden a crecer especialmente cerca de los ríos del inframundo, quizás porque Leuce recordaba que venía del océano y estaba tratando de volver a él. En otra versión del mito Hades, el dios del inframundo, se enamoró de la hermosa ninfa Leuce, quien habitaba en los campos de álamos blancos en el inframundo. Encantado por su belleza, Hades la llevó consigo al inframundo para que fuera su compañera. Sin embargo, la historia de Leuce tiene un giro trágico. A pesar de su amor, Leuce eventualmente falleció, ya sea por causas naturales o por alguna tragedia. En su dolor, Hades decidió inmortalizarla y preservar su belleza para siempre. La transformó en un álamo blanco, el árbol que estaba asociado con ella, para que pudiera permanecer en su forma eterna y ser recordada por su esplendor. Desde entonces se dice que Leuce mora en el inframundo como un álamo blanco, siendo una presencia eterna y serena en el reino de Hades. Esta historia resalta la naturaleza trágica y romántica del amor entre los dioses y las ninfas en la mitología griega, así como la conexión entre la vida y la naturaleza en el inframundo.